¡Vamos, Charley! Las horas pasan sin sentido, los días no se viven como antes, ya no existe el brillo En la mañana y la noche ya no es tan cálida, solo tu recuerdo acecha en mí Faltan las caricias, los besos, tu sonrisa, mis sueños, locos y aventuras que vivimos en la noche oscura Y aquí sigo extrañándote Solo hay una frase dentro de mí diciéndome cómo me faltas tú Y te siento tan dentro de mí Y caigo en insomnio de amor Cuántos días luchando por no llamarte Cómo hago para controlar mis pensamientos Cómo duele decir que nada es para siempre sintiendo tanto amor Y esta historia entre los dos, cómo puede terminar si mi cuerpo hierve en llamas cuando te pienso Solo existes en mi insomnio de amor Y caigo en insomnio de amor Cuántos días luchando por no llamarte Cómo hago para controlar mis pensamientos Cómo duele decir que nada es para siempre sintiendo tanto amor Y esta historia entre los dos, cómo puede terminar si mi cuerpo hierve en llamas cuando te pienso Solo existes en mi insomnio de amor A las horas pasan sin sentido los días no se viven como antes, ya no existe el brillo, en la mañana y la noche ya no es tan cálida, solo tu recuerdo acecha en mi, faltan las caricias, los besos, tu sonrisa, mis sueños, locos y aventuras que vivimos en la noche oscura, y aquí sigo extrañándote, y solo hay una frase dentro de mi, diciéndome como me faltas tu, y te siento, tan dentro de mi, caigo en insomnio de amor, cuantos días luchando por no llamarte, como hago para controlar mis pensamientos, como duele decir que nada es para siempre, sintiendo tanto amor, y esta historia entre los dos, como puede terminar si mi cuerpo hierve en llamas cuando te pienso, y solo existes en mi, insomnio de amor, hoy caigo en insomnio de amor, cuantos días luchando por no llamarte, como hago para controlar mis pensamientos, como duele decir que nada es para siempre, sintiendo tanto amor, y esta historia entre los dos, como no puede terminar si mi cuerpo hierve en llamas cuando te pienso, solo existes en mi, insomnio air de amor oh. oh. oh, 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 oh. ¿Por qué sigo extrañándote? Y caigo en mi insomnio de amor